Hola a todos, yo soy Majo y bueno, estas son 5 cosas sobre mí ¿Qué tipo de música hago y cómo la describiría? El género que estoy usando se llama Lo-Fi Urbano y es utilizando música, ritmos, ochenteros y de los 90 ¿Qué canción mía les recomiendo? La favorita mía es Diosa, es una canción con un ritmo distinto, muy lindo y aparte el significado es súper bonito y es muy profundo y siento que muchos de ustedes se pueden identificar con la letra Pueden ir a escucharla, me pueden encontrar como Majo Music el Majo es, recuerden que se escribe M4J0 ¿Cómo describiría un viaje a Tokio? En 3 palabras Yo creo que sería empoderamiento, luces neón, que todos sabemos que Tokio es así y fiesta, diversión ¿Con qué artistas me gustaría colaborar? Me gusta mucho el grupo Frontera, me gustan mucho las colaboraciones que hacen, la música que hacen siento que darían un toque súper especial a mi música también una Karol G, que pues todo el mundo sabe que yo admiro a esa mujer y que es mi modelo a seguir Un dato curioso que no sé si muchos sepan, es que a mí me encanta viajar o sea es lo que yo más disfruto, me encanta conocer nuevas culturas, nueva gente, nuevos paisajes, eso me fascina y bueno para que todos vayan a escuchar mi nueva canción Diosa ya saben que todas mis redes sociales son Majo Music Majo M4J0